Gabriel, el partido está terminando y nos damos inmediatamente una entrevista. Estamos con Irving Ovando, un alcoleback que entró a este partido. Irving, te tocó entrar y ser parte de esta salvación del partido. ¿Cómo te sientes? Bien, pues como tú dices, me tocó entrar. Teníamos que estar listos los tres, los que estuviéramos. Y bueno, salió afortunadamente el resultado. Los Potros, la verdad, es un buen equipo. Ha crecido bastante, lucharon muy bien. Y pues nada, estaba listo toda la temporada, igual que mis compañeros. Y en ese momento el equipo lo necesitó y ahí está. Extraño este formato de cambiar corebacks casi cada dos o tres jugadas. ¿Cómo se sintieron? Bien, o sea, la verdad es que Axel lo hace muy bien. Hay cualidades diferentes, él hace bien algunas cosas y otras yo. Entonces, pues bien, los complementamos bastante bien afortunadamente. Un triunfo que requería a Linces para seguir vivo en la temporada. ¿Cómo les cae esta victoria? Bien, o sea, bien, bien, bien. Ya ahorita ya pasó, la victoria, la derrota solo un día. Para nosotros eran play-offs, son play-offs. Tenemos que seguir ganando y pues nada, lo que sigue. Gracias. Ahí estamos.